¡Viva los Boy Scouts! ¡No saben que la crema! ¡Viva los Boy Scouts! ¡Te vamos a enseñar! ¡La buena suerte que hay aquí! ¡Tú la vas a perder! ¡El pedazo de Sabote Scouts! ¡Voy Scouts del corazón! ¡El pedazo de Sabote Scouts! ¡Voy Scouts del corazón! ¡Viva los Boy Scouts! ¡No saben que la crema! ¡Viva los Boy Scouts! ¡Del Grupo de Zapatín! ¡La necesito que vaya a su vez! ¡Voy Scouts del corazón! ¡Especialmente el Grupo de Zapatín! ¡272! ¡Especialmente el Grupo de Zapatín! ¡272!